Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de All The Mobs 9 Y vaya, como se han de imaginar ustedes Ajá, están en lo correcto He perdido la lámpara, claro que sí Y se me ha olvidado, se me ha olvidado quitarla Pero bueno, ha conseguido algunas cositas Entre ellas ya saben que he conseguido, vale Entonces hoy sí le toca evolucionar la energía Porque necesitamos muchísima energía Para conseguir más ores del mismo tipo, vale Del mismo tipo de cual del Estela Arcanum Así que vamos a darle Vale, primero, primero Uy, se me equivocó la tecla Vale, primero que nada chicos Vamos a organizar esta parte de aquí que es donde voy a procesar los ores Necesito acomodar aquí un montón de dragwares para ir almacenando ahí Un montón de eso De dragwares principalmente Entonces voy a tener que hacerme unas cuantas dragwares Pero antes, miren Todo esto es lo que ha conseguido la lámpara, vale Y nada, eso no es mucho Bueno, pues que también tenía muy poca durabilidad Y así, pero bueno Ha conseguido lo que ha conseguido Y no está nada mal Lo importante era que nos consiguiera El... El... Uy, ¿Dónde me lo aventó? Conta que no lo veo Aquí está Estela Arcanum Solamente uno Uno, vale Uno nada mal Y es justamente lo que necesito Pero bueno De momento se va a quedar ahí Vamos a hacernos unas cuantas dragwares primero Creo que sería lo mejor Unas dragwares Para estar almacenando ores crudos Y... Un dragwares controller Y esas cosas A ver Aquí lo mejor y lo principal sería Empezar con lo del refined Hacer autocrafteos, vale Para hacer autocrafteos de las dragwares Que las voy a utilizar bastante Los cofres que se van a usar bastante Etcétera Entonces para hacer autocrafteos Vamos a necesitar un crafter primeramente Vale Entonces vamos a necesitar hacernos Enriched Quartz Iron Que tampoco me he puesto a serio Ahí Y la semilla Bueno ando uno de perezoso Pero bueno Que le puedo decir yo Hacernos un construction core Y un destruction core Ahí está Tenemos nuestro primer crafter Vale Ahora bien Este crafter lo puedo colocar Aquí justamente A un lado del sistema Solamente para que lo esté tocando Si No puedo hacerle nada mal O si no Puedo ir a meter los crafter allá Para que estén de aquel lado De momento lo voy a poner aquí Porque si no me tendría que poner Acercable Bueno dentro del crafter Ya podemos meter algunos crafteros Pero estos crafter También pueden evolucionar Yo digo evolucionar Porque se pueden mejorar Voy a hacer esto que es de hierro El siguiente que es de oro Pero ya necesitamos bloques Y necesitamos neural processor Para eso ocupamos más oro Más cuarzo Etcétera Entonces de momento Lo que vamos a hacer es Mejorarlo al siguiente tier Que es el de hierro Vale Que es el más económico Y es el único que puedo hacer ahorita Vale Ahí tenemos Iron crafter Ahora si La siguiente generación Con esto ya tengo tres líneas Para poder Este Poner más Autocrafteos Vale Ok Entonces Ahí vamos a agregar algo Pero antes debemos de hacer más pantallas Vaya Que lindo Que pantalla vamos a necesitar Bueno Primero que nada Necesitamos La del Pattern Algo que se llama Que sería esta Pattern grid Vale Para hacer esto Vamos a necesitar La grid Que son craftes anteriores Ahora bien Lo que si podemos hacer Voy a hacerme Uno Creo que ocuparía Dos construction core Uy Se me acabó La Glowstone Uy Ya ven como si me hace falta Estar esto almacenándolo Creo que esto Si no me equivoco Si lo meto yo En una Compacting drawer Me da el polvo Y me da el bloque No Si 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 Ah Interesante A ver Compacting drawer Faltarían pistones Me faltaría Redstone Redstone No tengo Tampoco Andamos Escasos De varios Verde Aquí hay Andamos Escasos De varios Minerales Pero eso Se va a resolver Muy pronto Vamos a poner Aquí tenemos Dos Hacemos una Compacting Aunque Había una Que es de dos Si esta La simple Compacting Vale Osea esto Yo le meto Aquí la Glowstone En bloque No En polvo Ya puedo Ya puedo meter Arriba Los bloques Y listo Ya no tengo Que estarlos Rompiendo Y saco De aquí La Glowstone Más sencillo Así no hay que romper Nada Entonces Y nos hacemos Y nos hacemos La grid Me faltaba Este Y nos faltan Los improved Processors Estos también Van a ser Crafters Que se van a Meter A fuerza Cosita Ahí está Hacemos el grid Y con el grid Hacemos el Pattern Grid Ah Caray Ahí está Pattern Grid Ok Agregamos el Pattern Grid Y listo Aquí es donde Ya podemos Hacer los Patrones Perfect Los patrones Son estos De aquí Espérate Que los estoy Haciendo Donde no es Ahora necesito Cristal Que bien Para el Cristal Esto yo Lo estoy Haciendo Facilito Como ocupamos Arena La arena La estoy Crastrando Con las Esencias Como les dije Antes Como ya Tengo Conectado Aquí Puedo Hacer Arena Fácil Y Rápido Como la Ven Las Esencias Son GG La verdad Arroba Refine Esto Ahí está Agregamos Aquí Los patrones Vale Y ahora El primero Que vamos A agregar Va a ser El de Los patrones Obviamente Porque Lo vamos A estar Casteando Cada rato Se lo Agregamos Aquí Y listo Con esto Ya puede Estar Crasteando Patrones Cuando Lo sea Necesario Y si Quiero 10 Patrones Se los Se los Pido Ya Me Dice Hey Sabes Que Te falta Cristal Y falta Redstone Metele Más Por favor Vale Le metemos Más Cristal Y le metemos Más Redstone Que Si no me equivoco Yo todavía Debo Tener Aquí Que Hay Algo Metemos Esto Aquí Ahora Si le Digo Dame 10 Patrones Y Listo Ahí Dice Cuanto Va a Utilizar De Cada Cosa Y Cuanto Me Va A Craft Le Damos Start Y Ahí Van Llegando Poco A Poquito Vale Listo Agregamos Los Patrones Aquí Y Ya Aquí Podemos Seguir Creando Más Patrones Perfect Ahora Sería Bueno Hacernos El Acceso Inalámbrico Pero Pero Bueno Lo que Vamos A hacer Aquí Es Agregar Las Dragwares Para Ya No Tener Que Acarcer Manualmente Digo Tampoco Es Principalmente Las Compacting Porque Vayan A Necesitar Compactar Y Las Dragwares Estas Normales Para Poder Estar Almacenando Todos Los Ores Aunque No Sé Si Me Convenga Más Utilizar Las Que Son De Dos Espacios Para Que No Me Ocupen Vaya Tanto Espacio Yo Creo Que Sería Mejor Agregar Estas Vale Ahí Está Estas Se Van Hacer Con Madera De Roble Ojito Si Te Fijan Aquí Dice Exacto Vale Donde Siempre Va Buscar La Madera De Roble Y Va Buscar Este Tipo De Cofre Ok Lo Voy A Dejar Así Vamos A Tener Que También Meter En Automatismo Lo Cofres Uy Cofre Este Cofre Lo Que Vamos A Hacer Aquí Seleccionar Es Que Haga Los Cofres Con Tronco Vale Específicamente Lo Vamos A Dejar Así Con Tronco De Roble Y Listo Esto Lo A Acá Y Yo Sé Que A Lo Mejor Esto Va Ser Muy Pero Muy Terioso Pero Se Tiene Que Hacer De De Forma Si No El 16 De Estas Vale Le damos Start Y Ya Nos Hace Las 16 De 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 Este Tipo De Drag Listo Ahora Vamos A Tener Que Agregar También Lo Que Es La Compacting Drag Para Que La Compacting Drag Empiece A Acumular Lingotes Y Lingotes Nos Convierte También En Bloque Vale Y Si Se Fican La Ventaja Es De Poner En Vez De Exacto Quitárselo Para Que Busque Cualquier Bloque Que Sea Del Mismo Tipo Por Así Decirlo Vale Según Yo Ahorita Vamos A Hacer La Prueba Agregamos Ahí La Compacting Y Al Momento De Querer Hacer Esta Nos Va Decir Oye No En Porque Tenemos El De Roble Pero Podemos Tener Flanks De Algún Otro Tipo Y Que Lo Tome De Ahí No Importa Ahora Si Le Voy A Decir Que Quiero De Estas Que Me Haga Otro 16 Le Vamos Start Y Me Dice Sabes Que Te Falta Cobblestone Y Te Falta Hierro Vale Cobblestone Y Hierro Hierro Casi No Tenemos Hierro Se Nos Ha Acabado Hierro Bastante Rápido Es Broma Chicos Es Broma Chicos Obviamente Es Broma Esto También Lo Voy A Tener Que Mover De Sitio Y Conectarlo Al Sistema Para Estar Jalando Todo Directo Vale La Cobblestone Lo Tenemos Acá Algo De Cobblestone Aquí Voy a Sacar Esto Y Esto Y Otra Vez Esto Metemos Aquí Ahora Si 16 Ahora Me Dice Que Me Falta Stone En Que Parte Ocupo Stone En Los Compacting Cierto Stone Comprimimos Aquí Y Listo Ahí Está 16 Por Favor Ahí Está Perfecto Y Ahí Tenemos Las Compacting Drawer Bien Vamos A Colocar Esto Por Este Lado Lo Que No Recuerdo Creo Que Si Pongo La Drawer En Este Punto O sea El Controlador De La Drawer Creo Que Se Alcanza Así Que Voy A Hacerlo Aquí Y Esto Lo Voy A Poner Acá Este Punto Se A Todo Todo Al Alrededor O A Lo Mejor Como Tipo Pasillo Ya Veré De Momento Necesito Ir Acomodando Bien Primero Me Interesan Los Ores Que Se Vayan Acumulando Los Ores Voy a Dejar Un Espacio De Dos Atrás Por Si Las Moscas Voy A Poner Estos Aquí Ahí Esto Ahí Está Bien Esto Lo Vamos A Bloquear Primero Dándole Aquí Derecho A Esta Aparte El Primero Aquí Vincularlo Seleccionamos Esta Dragware Dime Que Si Las Alcanza Parece Que Si Justo Seleccionamos Todas Ahí Está Como Ya Están Vinculadas A Esta Dragware Ahora Si Lo Vale Chicos Aquí Acomodé Algunos De Los Ores Crudos Digamos Ahí Tenemos Algunos Y En la Parte De Arriba Ya Tengo Los Compacting Drawers Ahora Bien En Los Drawers Voy A Meter En El Slot Lo Que Es El Nugget Vale Porque A mi Me Interesa Que Tengan Nugget Lingote Y Bloque Para Los Crafteos Vale Para Los Crafteos Nada Mal Igual Con El Oro Exactamente Igual Metemos El Nugget Y Ya Le Puedo Meter Yo Ahí Los Lingotes Y Listo Para Que Para Que Siempre Mantenga El Nugget Ahora Otro Detalle Que Tenemos También Aquí Es De Que Tenemos Diferentes Tipos De Lingotes Según El Mod Bien Tenemos Que Tener Cuidado Porque Lo Mejor Sería Utilizar Aquellos Lingotes Que Son Del Alde Ores Vale Este Por Ejemplo Es Un Lingote De Plomo Pero Es Del Railcraft Bien Pero El Nugget Me Lo Da De Alde Ores Este Sería Lo Más Recomendable De Estar Manejando En Ese Sistema Para Que Maneje De Manera Universal Por Así Decirlo Según Yo De Manera Universal Ese Tipo De Lingote Y No Me Manejando Otro Tipo De Lingote Porque Tendremos Muchas Variaciones Como Pueden Ver Tenemos El Silver Que Es Del Railcraft Este Que Es Del Greg Tech Igual Todos Tienen Su Versión En Modo Alde Ores Que Yo Pienso Es Lo Mejor Ok Para Mi Para Mi Opinión Es Lo Mejor Ahora Bien Yo Meto Aquí El Silver Por Ese Hace La Versión De Alde Ores Y Si Yo Meto El Silver Aquí No Me Lo Acepta Lo Ven Ese Es El Conflicto Que Se Puede Crear Igual Los Crafteos Siguen Funcionando No Hay Ningún Problema Pero Como Esto Lo Vamos A Hacer Automático Todo Este Procesamiento Bueno Prefiero Tener Los Aldeores Ahí Porque Los Polvos Que Voy A Estar Generando Son Aldeores Entonces A La Hora Que Yo Queme Es Polvos Me Va A Dar Aldeore Espero Y Así Sea Porque Así Era Anteriormente Ah Por Cierto Si Aquí Tienen Item Y Quieren Craftear Sin Tener Que Moverle Por Acá Presionan Control Shift Click Y Ya Solamente Le Dicen Cuanto Es Lo Que Quieren Vale Y Eso Sería Todo Muy Bien Ahora Si Pasemos Al Tema De La Generación De Energía Y Como Dije Vamos A Hacerlo Mediante La Lava Vale Así Como Teníamos El Magmator Ya De Este Lado Recogí Todo Conecté Los cables Hacia Arriba Para Que Yo Le Pueda Meter La Energía Por La Parte De Abajo A Ese Controller Y Sea Más Práctico Más Sencillo Para Mí Vale Ya Depende De Cómo Lo Empezar Con Esto Que Se Llaman Los Energías Orf Para Poder Generar Unos Materiales Que Son Del Pago Vale Entonces Voy A Tener Que Acomodar Esto De Momento Aquí Para Poder Tener Todos Los Lo Necesario Yo Según Este Debería De Soltar Auto Aging Si Se Lo Metió Si Si Lo Mete Vale Vale Yo Sabía Que Tenía Que Metérselo Sin Necesidad De Ponerle Tubería No Sé Por Que Anteriormente No Me Dejó Pero Bueno Si A Este Le Ponemos Auto Aged En Esta Partida Aquí Al Dimensional Tank Teniendo El Magmator Debajo Le Pasa La Lava Automáticamente Vale Y Así Nunca Se Nos Acaba Y No Funcionó Ok No Se Por Que No Funcionó Porque Yo Recuerdo Que Lo Probe Pero A Vamos Tener Que Craftearnos Esto Que Se Lama Energy Set Or Vamos A Ocupar Los Dielectric Rod Y Esas Cosas No Se Si Creo Que No Porque Creo Que Me Lo Gaste Si Creo Que Me Lo Gaste Bueno Ocupamos Los Dielectric Vamos A Hacer Estos Necesitamos Un Mal De Estas Cositas Ahora Si Nos Hacemos El Dielectric Or Perfecto Ahora Bien Vamos A Ocupar Estos Que Se Laman Energized Rod Creo Que En Alguna Recompensa Ya Nos Estuvieron Dando Algunos Si Mira Aquí Tengo Tengo Tres Que Son De Los Starter Creo Que Esto Los Puedo Gradiar Al Básico Si Vale Hacernos Los Dielectric Casey No Ocuparía Yo Tres Porque Tengo Tres Ahí Hacemos Esto Así 1 2 3 4 Listo Hacemos Otro Directive Casey Y Nos Hacemos Los Thread Rod Basic 1 2 Y 3 Vale Esto Importante Recuerden Que Esto Del Power Lo Tenemos En Las Quest Las Tenemos Que Aprovechando Cuando Vayamos Crafteando Para Que Vayamos Consiguiendo Alguna Recompensa Que Nos Pueda Servir Como Ahorita Que Me Acaban De Dar Basic Capacitor Vale Entonces Otra Cosa Que Me Gostaría Hacer Serían Este De Aquí Que Son Las Ender Cell Vale Hay Unas Que Son Energy Y Otra Que Son Ender Cell Si mal No Recuerdo La Que Yo Ocupo Es Esta Que Se llama Ender Cell Aquí Me Pide Que Empiece Con La Starter Y Así Sucesivo Aunque No Se Si Esta La Puedo Ungradier Yo Según No Se Puedo Ungradier Pero Bueno Me Pide Me Pide Son Estas Vamos A Ver Hacemos El Ender Core Con El Energizer Orf Y Los Energizing Rods Vale Por eso Son Importantes Y Ocuparíamos Un Ojo De Ender Un De Electric Casey Y Un Massive Capacitor Y 50k De Energía Por Eso Les Digo Que Aquí Vamos A Ocupar Ya La Energía Si O Si Y Por Este Lado Yo Tengo Lo Que Es No Se Como Funciona Este Un Moment Vale Chicos Yo Estoy En Parte Estoy Bien Y En Parte Estoy Mal Vale Ahorita Van A ver El Por Que El Termogenerator Lo Que Necesita Si Es Agua Y Lava Bueno Uno De Sus Combustibles Por Así Decirlo Es La Lava Pero Necesita Lava Debajo No Encima Ni Al Lateral Sino Debajo Lo Ponemos Aquí El Termo El Agua Lentamente Como Nosotros Tenemos Esto Que Es Agua Infinita Pues Bueno Aquí Esto Ya Va A Empezar A Generar Y Está Generando Actualmente 1.5 KDF Por Tick Esto Nada Se Lo Conectamos Aquí Le Damos Salida Al Agua Para Que Le Esté Metiendo Agua Directamente Todo El Tiempo Y Listo Eso Se Mantiene Generando Ahorita Ya Casi Tiene Un Millón Aprovecharlas En serio Se Las Digo Hay Que Aprovecharlas Bien Y Ahora A Esto Como Le Voy A Dar Energía Bueno Yo Si No Me Equivoco Puedo Aprovechar Esto De Aquí De Momento Voy A Vamos A Meter El Dielectric Casing Y El Tiny Capacitor Esa Le De Energía Y Hemos Creado Aquí Nuestro Primer Ender Core Perfecto Así De Sencillo No Aprovechen Todo Como Digo Siempre Aprovechen Todo Lo Que Sea Posible Aprovechar Vale Entonces Ender Cell Donde Está El Primero Ender Cell Starter Nos Pide Así Vamos A Hacer Una De Estas Ahí Estamos Perfecto Bien Ahora Necesito Ver Si Esta Es Para Que Yo Pienso Que Es Creo Que Si Espero Que Si Vale Ahora Que Es Esto Bien Esto Lo Que Yo Voy A Hacer Ahora En Lugar De Tener Todo Esto Ahí Lo Que Voy A Hacer Es Colocar A Ver Si No Me Equivoco Poner La Ender Cell Ahí De Momento Porque Esto Tiene Salida Hacia Y Ahora Esto Yo Ya Le Puedo Meter Energía Si La Coloco Aquí No Uy Por Que No Cero De Cero Ay Es Verdad Ya Me Acordé Ya Me Acordé Ya Acordé Ahí Se Hacemos Lo Que Vamos Hacer Es Estas De Acá Se Laman Battery Vale O Podemos Hacer Una De Estas Por Ejemplo Que La Más Barata La Starter Vale Esta Batería Almacena Un Millón De Energía Vale Vamos Aquí Con La Ender Cell Le Damos Click Derecho Con La Batería O Se La Metemos Aquí Directamente Creo Si Metemos Aquí La Batería Y Como Pueden Ver La Ender Cell Esta Starter Ahora Puede Almacenar Un Millón De Fe Vale Bien Pues Bueno Si Nosotros Estamos Utilizando Estas Ender Cell Este Lo Que Va Hacer Es Mandarle Energía También A La Que Está Acá Arriba Vale Es La Misma Y Con Esa Ender Cell Estoy Alimentando Lo Que Vendría Siendo La Network Así De Sencillo Y Así Cada Vez Que Haga Ender Cell Las Puedo Llevar A Donde Yo Quiera Y Le Va A Transmitir La Energía Vale Para Eso Son Y La Ventaja Es Que Son Dimensionales Y En Estas Ender Cell Podemos Utilizar 12 Canales En Total Vale Así Que Podemos Aprovechar Las Diferentes Fondes De Energía Que Tengamos Para Lo Que Nosotros Necesitamos Bien Les Decía Necesitamos De Energía Para Poder Hacer Para Poder Usar El Digital Miner Pero Antes De Usar El Digital Miner Necesitamos Hacer Algunas Cositas Vale Primero Vamos A Necesitar Mover Más Energía Por Lo Tanto Voy Hacer Otra Batería De Ender Cell Del Power Pero En Esta Vez Voy A Hacer La Que Vendré Siendo La Básica Bien Igual Necesitamos El Como Se Lama El Coso Este Del Core Esto El Core Va Ser Somamente Indispensable Pero Bueno Poco A Poco Ya Después Me Centro En Hacer Los Automatismos Para Que Esto Vayan Automático Vale Vamos A Meter Aquí El Ojo Electric Y Esto Esperamos Ahí Tenemos Perfecto Ahora Nos Hacemos La Que Le Sigue Basic Ahí La Que Fue Starter Ahí Tenemos La Básica Entonces Ya Tenemos La Ender Cell Básica Esto Ya Transfiere 4k Por Peak Vale Esto Transfiere Más Energía Esto Yo Lo Puedo Poner En Esta Partida Acá Vale Lo Que No Recuerdo Fíjense Que Lo Que No Recuerdo Es Si Esto Me Deja Sacar Energía Con Las Pipes Creo Que Si Hacemos Unas Pipes De Energía Como De Este Lado A Ver Si Lo Acepta Parece Ser Que Si Conectamos Todas Estas Y Le Damos Una Salida Allí Ok Ok Ahí Estamos Le Entonces Vamos Ocupar Carbón Coal Va a Meter De Momento Unos 8 Nada Más Para No Tardar Me Tanto El Otro Sería Diamante Igual Unos 8 Y Luego Sería Obsidiana Estos Serían Dos Si No Me Equivoco Creo Que Bueno Voy Metiendo Esto Primero Ahí Está Ah Este No Tiene Energía Es Verdad Espérate Ahí Está Ahí Está Perfecto Ahí Sale Enriched Carbon Y Se lo Voy A Poner Aquí Para Que Vaya Teniendo Carbon Ahí Vale Esto Estoy Haciendo Unos Básics Control Circuit Que Se van A Ocupar Bueno Voy A Convertir Todo Esto Enriquecido El Carbón Y El Diamante Y Regresa Porque Son Tardados Bien Chicos Aquí Estoy Terminando De Hacer Enriched Obsidian Y Ese Sería El Último Vale Perfecto Aquí Tenemos Refined Obsidian Acá Tenemos Diamond Aquí Tenemos El Carbón Y Aquí Tenemos La Redstone Vale Cada Uno De Estos Nos Sirve Para Hacer Un Crafteo Diferente Como Por Ejemplo Aquí Convertir El Osmio En Basic Control Circuit Que Son Los Que Vamos Ocupar De Primera Instancia Bien Que Más Nos Hace Falta Vamos A Ocupar Hacernos Steel Casing Que Se Hace Con Steel Uy El Steel Lo Puedo Hacer Con Polvo No Dime Que Si Con Polvo De Hierro Con Cuatro De Carbón O En Su Caso Podemos Utilizar El Metaluric Infuser Vale Haciendo El Iron Con Carbón Con Con En Rich Iron Como Lo Queremos Hacer Más Sencillo Para Nosotros Vamos A Ocupar Cuatro Por Este Lado Vamos A Meter El Hierro Aquí Para Que Nos De Hierro Enriquecido Y Luego De Steel Vale De Dejamos Eso Trabajando Ahí Vamos Hacernos Ahora El Atomic Alloy Necesitamos Reinforce De Alloy En Obsidiana Vale Vamos Hacer El Reinforce De Con Un Infuse De Alloy Y Para Eso Vamos A Ocupar Uno De Hierro En La Redstone Para Hacer Los Infuse Alloy Vale Voy A Poner Estos Cuatro Más Ahí Tenemos Cuatro Infuse Alloy Lo Pasamos Al Diamante Creo Que Seguía No Si Diamante Casi Me Equivoco Hay Que Siga Trabajando Perfecto Hacer Logistics Sorterer Me Faltarían Dos Pistones Ah Es Cierto Es Verdad Cuando El Craft No No Lo Tengan Ustedes Disponible Con El Refined Tener La Opción De Presionar El Control Cuando Le Demos Aquí Al Más Le Presionamos Control Vale Para Que Nos Craft E El Item Directamente Vale Y Así Nos Vuelve Esto Un Poquito Más Sencillo Ahí Tenemos Los Logistics Sorterer Ahora Haría Falta Hacernos Un Robit Para Hacer El Robit Necesitamos Refined Obsidian Creo Que Todavía Traigo Refined Obsidian Un Personal Chess Vamos A ocupar Más Steel Vale Estoy Viendo Más Steel Ahí Dos Tres Y Ocho Voy A Hacerme Voy A Tener Que Utilizar El Carbón Sin Enriquecer Yo Creo Así Me Alcanza Vale Perfecto Ahí Tenemos Los Reinforces De Aloy Vamos A meterlos Acá Ahora Para Que Se Me Hagan Los Ultimate Atomic Atomic Perdón Vamos A Meter Aquí La Obsidiana Para Que Se Haga Obsidiana Reforzada Uy Espérate Que Me Faltaba El Steel Casing Ah Es Que No Hice El Enriched Iron ¿Dónde Metí El Enriched Iron Esa 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 Que Lo Había Metido Yo Acá Me Equivoqué Vale Aquí Voy A Hacer A Fuerza El Enriched Iron Vamos Un Momento Yo Pensé Qué peda Lo Metí Vale 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 Un Pequeno Error Ahí Ha Confundido Chicos Pero No Me Dicen Pues No Me Dicen Voy a Esperar A Que Termine Esto Lo Podemos Acelerar Pero De Momento No Porque Consumiría Más Energía Ok Por Eso No Lo Estoy Acelerando Aún Ahorita No Llevamos Tanta Prisa Vaya Ahí Tenemos Los Ocho Lo Volvemos A Meter Para Que Ahora Si Se Convierte En Steel Aquí Más Obsidiana Metemos Esto Aquí Listo Perfecto Ahí está Saliendo El Polvo De Acero Qué Más Les Hace Falta Teleportation Core Con Atomic Alloy Vamos A Ocupar Cuatro Atomic Alloy Uy Me Hace Falta Eh Tenemos Ocho De Steel Esto Lo Único Que Le Tenemos Que Hacer Es Quemarlo Rapidito El Aldemodium Furnace Vuela Vuela Que Vuela De De hecho Me Hace Falta Yo Creo Que Un Poco Más De Steel Así Que Voy A Poner Más A Fin Y Al Cabo Carbón Tenemos Un Montón Ahí Está Perfecto Ahí Tenemos Cuatro Atomic Alloy Bien Ahora Si Veamos El Robit No El Trebolization Core Esto Necesitamos Dos Ahí Está Lo Otro Sería El Steel Casing Perfecto Y Por Último Nos Haría Falta El Robit Ahora Hace Falta Los Atomic Alloy Los Fusel Alloy Perdón Esto Yo Los Confundo Mucho Son Aleaciones A Final De Cuento Una Dos Lo Meto Directamente Porque Si La Pongo Acá Se Va Llenar De Energía Vale Y Ahorita Lo Que Necesito Es Craftear Esto De Acá Nos Hace Falta Uno De Steel Para Hacernos El Cofre Voy A Cambiar Esto Para 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 Me Haga Uno De Steel Y Ahí Está El Polvo Perfecto Por Acá Ahí Lo Tenemos Ahora Si Tenemos El Chest Y Nos Haría Falta Uno De Steel Y Refined Obsidian Refined Obsidian Yo traigo Acá Porque Como Mi Paxel Utiliza Refined Obsidian Pues Eso No Ahí Hacemos El Robit Listo Y Ahora Hacemos El Digital Miner Me Hacemos Falta Un Atomic Alloy Buah Chavales Me Falta Un Atomic Alloy Vale No Pasa Nada Tenemos Bien Ese Es Que Nos Hacía Falta Vamos Por Acá Lo Ponemos Aquí Tenemos El Digital Miner GG Perfectísimo Ahora Bien Que Vamos Ocupar Con Esto Cómo Dar La Energía De Manera Inalámbrica Vale De Manera Inalámbrica Que Aún No Generamos Tanta Pero Ahorita Por El De Que Me Urge Nada Más Por Eso Lo Estoy Haciendo Para Darle Esto Energía Inalámbrica Lo Que Puedo Hacer Son Estos Que Se Laman Ender Gates Vale Se De 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 Mayor Capacidad Bueno Igual Voy A Ocupar Hacerme Las Pequeñas Si Creo Que Si Necesitamos Un Dielectric Casing Hacemos Esto Cambiamos Esto Por El Acostado Ahí Está Y Hacemos El Dielectric Casing Uno Dos Seguramente Voy A Ocupar Y El Ojo De Ender Que Se Nos Acabe El Blaze Powder Uy Que Se Nos Acabe El Blaze Powder No Pasa Nada Ahí Está Uno De Estos Bueno Dos Voy A hacerlo De Una De Los Dos Y Lo Otro Era De Cual Capacitor Era Tiny Uno Dos Ahí Está Perfecto Hay Que Craftearlo De Una Vez Los Dos Uno Dos Tres Sacamos Uno Dos Y Tres Sencillito Vale Vamos a hacer Los Starter Ahí está Se completa La quest Creo que También tengo Para hacer Basic Nice Listo El Basic Ya transfiere Dos K Por Tick Entonces Voy a Llevarme El Basic Que Es el Que Voy a Utilizar Listo Ya tenemos El Digital Miner Ahora Que Vamos a Hacer Nosotros Con Esto Ojito Recuerden Que Necesitamos Encontrar Estelar Canum Que Yo La Deje Acá Estelar Canum Aquí Está Estelar Canum Perfecto Voy a Utilizar El Digital Miner De Aquí Primero Creo Que Lo Puedo Usar Aquí Directamente Vamos A Poner Por Aquí Vale Esto Está Cargado Nosotros Vamos a Entrar A La Interface Y Vamos A Con Configuración Vale Vamos a Ponerle Nuevo Filtro Le Vamos a Poner Item Stack Si no Me Equivoco Metemos Celeste El Arcanum Aquí Le Damos A 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 Creo Creo Que Está A Tope Si no Me Equivoco Vamos A Poner No No Está Máximo Está En Cero De hecho Creo Que El Máximo Es 32 Si Creo Que Si 32 Es El Máximo Si no Me Equivoco Y Esto En La Altura Yo Le Voy A Poner Menos 50 Vale Que No Era La Altura Esto Ah No Mentira Mentira Miento 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 Aquí Yo Le Voy A Poner 40 Esta Es Aquí Le Voy A Poner Yo Es Bueno 64 Que Es El Nivel Del Piso O Del Mar Y El Mínimo Le Voy A Poner Yo 50 Menos 50 Ahí está Lo Menos 50 64 Menos 50 Quiere Decir Que Va A Buscar Hasta La Capa Menos 50 Las Negativas Bien Ahí Lo Tenemos Voy A Dormir Primero Si Es Que Puedo Porque La Tormenta Ay Ay Que Es Molesto El Ruido Es Súper Altísimo Y Luego Se Me Olvida Cortarlo En La Edición Vale Ahí Está Gracias Vale Entonces Ya Tenemos Esto Activo Que Lo Tengamos La Energía Y Listo Donde Vamos A Poner Por Acá Uno A Cada Lado Cada Uno Le Va A Meter 2 K De Energía Ahora Bien Si Nosotros Le Damos Aquí Start Esto Encontró Y Encontró 10 Solamente Que Va A Minar Vale El Problema Está Ojito Aquí Ya Dependería Yo Según Este Bloque No Le Influye El Como Se Lama Fortuna Vale Según Yo Vale Ahí Yo Ya Le Puse Stop Ya Lo Detuve No Se Por Qué Lo Pico Así No Debió Haberlo Ah Metió El Bloque Yo What Ah La Rueda Del Ratón Madre Mía Bien Si Se Fijan Aquí Lo Que Hizo Fue Sacarme El Lo Que Consume 11 K Es Carísimo Vale Vamos A Dar Start Y Ahora Va Empezar A Sacarme Los Bloques Si Se Pudiera Ahí Está Ya Encontró Un Bloque Ya Lo Sacó Vale Pero Esto Si Con Siltouch Va Consumir Muchísima Más Energía Vale Voy a Dar Stop Si Menos Energía Y Nos Va Dar Obviamente Ya Sea Raw Iron Ray Gold Etc En Este Caso Medio El Estelar Interpiece Y Medio El Estelar Canum Como Les Digo El Estelar Al Canum Según Yo Fortuna No Lo No Se Beneficia Con Fortuna Al Menos Anteriormente Ahora Dato Importante Este Bloque Al Moment De Ser Picado Hace Cabum Vale Así Que Yo Recomiendo Colocarlo Bajo Agua Y Aquí Mismo Picarlo Vale Este Pico Es El Que Tiene Fortuna 5 Lo Voy Aplicar Aquí Abajo Atención Cuidado Cuidado Bumba Hace Cabum Así Que Cuidado Con Este Bloque Y Como Pueden Ver Solamente Me Dio Un Estelar Itepis Vale Entonces No Tiene Caso Que Con El Digital Miner Lo Estemos Picando En Modo Ore Ringote Vale Así Es Más Barato A la Hora De Usar Energía Ahorita Que No Tenemos Bien Ahora Ya Teniendo Eso Eso Ya Luego Lo Vamos A Seguir Utilizando Con Otros Ores Que Nos Hacía Falta Aquí Pues Esta Pieza El Estelarit De Peace Que Más Nos Falta Para Agregar Acá Creo Que Eran Aquí Están Acobamos Tres De Estos Estos A Este Bloque Si Le Afecta Fortuna Así Que Lo Más Seguro Es Que Tengan Varios Ah Me Falta El Diamante Diamante 1 Ahí Está Vamos A Poner Vale El Blood Vale Si Me Hace Falta Blood Porque Yo Solamente Tengo 600 Bien Voy A Llenar Esto Bueno No Llenarlo Conseguir Los Mil Vale Chicos Ahí Ya Tengo La Blood Me Pide También Un Alma Mil Blood Y No Recuerdo Cuanto De Aurea Bueno Ya Está Ahí Vamos A Necesitar El Martillo Para Hacer Ritual Le Damos Clic Derecho Esperamos Que Termine Ritual Y Ahí Lo Tenemos Perfect ísimo Para Que Queremos Esto La Eternal Estela Tiene Dos Ventajas Vale Con Esto Podemos Creo Que Reparar Objetos Creo Y La Otra Es Que Lo Vuelve Indestructible Vale Entonces Para Que Queríamos La Eternal Estela Bueno Para Nada Más Creo Que Es Con La Smiting Table No Si Para Nada Más Y Nada Menos Que Ponérsela Al Master Miner Marid Vale Pero Para Poder Ponérsela Esta Cosa Dato Importante Dónde Está Ay No Me Digas Que No Se La Puedo Poner Espérate No Me Digas Que No Si Se Puede Yo Se Que Si Se Puede No Me Te Es Engañando Compadre Por Favor No Me Uy Creo Que Nos Han Engañado Bueno Ocupamos Esto Que Se Llama Apply Item Modify Vamos Bastante 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 Vamos A Ver Dime Que Si Liz No Uy No Uy No Me Digas Esto Uy No Me Digas Esto Uy Me Digas Esto Por Favor El Chico Esto Ha Sido Un Tremendo F Tremendísimo F Me Han Robado Chicos Me Robado Bastante 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 Este Este Anteriormente Se Podría Hacer Indestructible Que Me Estás Contando No Puede Ser No Te Lo Creo Ya Vi Lo Que Hicieron Nos Quitaron El Digamos Irrompible La Última El Último Nivel De La Lámpara Se La Dejaron A La De Genie Para Que Para Que Hicieron Esto Lo Que Pasa Es Que La Master Miner Marit Lo Que Hace Era Sacar Ores Random Random Todo Tipo Vaya Si Si Se Fijan En La Descripción Por Ejemplo Este Dice Que Nuestra La Folio Lo Que Va A Hacer Es Sacar Bloques De La Dimensión De La Minería Bloques Random Esta Va A Sacar La De Genie Saca Ores Random De La Dimensión De Minería Bien Este Saca Ores Random De La Deep Slay Vale O sea De Los Que Están En Los Ores Que Están En La Deep Lane Y Lo Que Están En La Roca Vaya Si Y Este Saca Saca Ores Saca Ores Raros Saca Deep Ores O sea Que Con Alguna De Estas A Lo Mejor No Voy Con La De Genie A Lo Mejor No Me Va A Sacar El Stellar Canum Vale Ni Me Va A Sacar Algún Otro Tipo De Ore Simple Y Va Estar Sacando Digamos Que Los Básicos Que Serían El Gold A Lo Mejor Los Del Crec Tech A Lo Mejor Los Del End Tal Vez Los Del Nether Etc Pero Al Parecer No Me Va Sacar De Todos En Fin Nos Han Nos Han Trollado Tremendo Aquí Pues Nada Chicos Voy A Tener Que Hacerme Otra Lámpara Esa Del Genie Pues Para Probar Lo Del Eternal Pero Eso Ya Lo Voy A Hacer Para El Siguiente Episodio Chicos Vale Porque Esto Ya Se Me Alargo Bastante Voy A Tener Que Cortar Un Monton Y Pues Me Dio Para Bajo Eso De Que Nos Hayan Limitado Yo No Sabía Sinceramente Pero Bueno Supongo Que Por Algún Motivo Lo Hicieron A Lo Mejor Se Les Hizo Con Con Su Apoyo Chicos Y Una Enorme Disculpa De Antemano Por No Haber Subido Episodios Anteriormente He Estado Un Poquito Ocupado Ya Les Daré Noticias Sobre Lo Que He Estado Haciendo Por Si Gustan Ser Parte De De Yo Vale Es Así Es Es Algo Para Todos Es Para La Comunidad Así Que De Nuevo Muchísimas Gracias Por Su Su Comprensión Y Su Paciencia Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao Un fuerte abrazo Bye